Hay del orden de unas 400 patentes activas. Hemos tenido más patentes. Hemos tenido más patentes porque llevamos muchos años. Lo que pasa es que las patentes tienen además un periodo de vigencia de 20 años, con lo cual hay algunas que ya han caducado. Si nos vamos a los datos de los dos últimos años, ha habido un incremento. En los dos últimos años, de los que tenemos datos, que son el 17 y 18, pues hemos tenido 40 comunicaciones de invención en cada uno de esos dos años. Hay que diferenciar además entre cuántas patentes se licencian y cuántas registramos. Porque muchas veces uno puede haber desarrollado una tecnología muy interesante, pero otra cosa es que el encuentre es un nicho de mercado para ser explotada. La realidad es que generalmente venimos a licenciar entre 5 y 6 patentes cada año, lo cual es un dato muy bueno. Las áreas corresponden a donde hay más actividad en la industria y donde tiene más actividad esta universidad. Entonces, el ámbito general donde más tenemos es el ámbito de las TICs, con aplicaciones en distintas tecnologías que pueden tener que ver con la manufactura, con el sector de la salud. Y también es muy destacable el ámbito de la química y en concreto la ingeniería química. El impacto es obvio porque muchas de las investigaciones que conducen a estas patentes tienen mucho que ver con las necesidades de la sociedad, con los retos que se están trabajando en el ámbito de la investigación en esta universidad. En concreto, yo destacaría el ámbito de la salud, que siempre nos es más próximo, pero por supuesto hay otros muchos ámbitos que tienen que ver con los procesos de fabricación, con procesos también de resolución de problemas medioambientales, donde tenemos un número significativo de patentes, muchas de las cuales se han licenciado. Nuestra universidad se empezó a preocupar por el tema de las patentes hace ya algunas décadas y tenemos un personal muy cualificado y muy especializado que por supuesto gestiona las protecciones de resultados de investigación, pero además asesora y en muchos casos genera charlas o seminarios un poco a la carta de las distintas estructuras de investigación de la universidad porque los investigadores necesitan conocer todo este ámbito de la protección de resultados, que es bastante complejo legalmente.